¡Suscríbete al canal! Yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase el grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Toca y toca buscando que el rival se abra. Y era una gran jugada, pero no pudieron finalizarla. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. La verdad que hace mucho, pero mucho tiempo que no veía a un jugador como esto que haga jugar tan bien a su club. Pone fin al peligro. Avanza firme con el balón. Parecido un ataque claro. Se ha escapado. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. ¡Y ahí está! Tremendo, destacable lo que acaba de hacer. Manos firmes. Era un esfuerzo magnífico por quedarse con la pelota. ¡Pelota que va la área con ganas! Y hasta acá llegamos con esta acción. Nacho Fernández. Milton Casco. Enzo Pérez. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Una barrita bastante peligrosa. Por lo menos amarilla, referí. Y esa infracción resulta en amarilla. ¡Oh, oh, oh! Viene pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes. Ahora, las oportunidades para marcar, no se hicieron esperar, ¿eh? ¡Sí viene! ¡Cabeseño! Tremendo pelotazo que ha metido. Y han perdido la pelota. Sigue sin parar, gana Terreno. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ahora tienen la posesión. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. Bien, el arquero en ese movimiento. Diciendo presente, dejando en claro que hay seguro en el arco. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí se viene el rechazo. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. Nos ponemos las pilas. Comienza ya el segundo tiempo. River tratando de ampliar la ventaja en el complemento. Miren cómo se juntan en el bañile, levantando paredes. Ya tiene compañero Circa. Calentamos la garganta, empezamos a gritar o no. Atentos que puede ser, esto va el gol. Se viene. Para ampliar diferencia. Para ampliar la confianza. Y la verdad es que estas cosas en los partidos no las vemos muy seguidas. Fíjate que la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario marque con toda la tranquilidad del mundo. Y conecto la pizarra 2 a 0. Ahí levanta bien la pelota. Tiene la pelota, va al ataque. Guarda con ese, qué buena. No termina en nada ese centro. Buen despeje. Defiende bien para recuperarla. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Toma y le da. Le va a tapar bien la bocha. Hay espacio suficiente para avanzar. Se está animando para irse arriba. Muy buen rechazo, llevaba peligro el centro. Enzo Pérez. Eso es lo que pasa cuando apretan el botón equivocado. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Los jugadores que no abandonan el modelo no quieren dejar a un lado el toque de pelota y buscan con ello acortar diferencia. Péguenle, maestro, péguenle. Y sí, sí, me parece que esto va al córner. Se fue la pelota. Habrá un hombre de refresco para este equipo. córner corto. Córner corto. Cayó bien el centro del área, pero está marcado. Un quite maravilloso para alejar el peligro. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. ¡Qué bien cómo ha llegado el cierre! En cinco minutos sacan el cartelito. Marito ya casi está terminando el partido. El equipo visitante lo está ganando cómodo. Hoy hicieron todo a la perfección. No hay que dudarlo en ningún momento. Fue lo mejor el que arriba. No solo por el resultado. Si vemos el resumen y la estadística, está todo, todo a favor de este equipo. Y él llega a la pelota un compañero, pero está complicado. Puso guantes, manos firmes en la cajada. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como llegamos al final del partido. Primero de esta competencia consigue los tres puntos. ¡Qué buena forma de arrancar! Una victoria siempre bien en esta common ball libertadores. Pero cuidado muchachos que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy, muy alto. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.